Hoy se conmemora 9 de agosto el Día Internacional de las Poblaciones Originales o Pueblos Indígenas que se llevó a cabo en diciembre de 1994 por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas y esto tiene que ver principalmente con conmemorar obviamente a las comunidades indígenas que representan una gran diversidad de más de 5 mil grupos distintos en más de 90 países y que en su mayoría hablan las aproximadamente 7 mil lenguas en el mundo. ¿Esto qué significa? Que es un día para obviamente remembrar a las comunidades indígenas pero también habla de buscar procesos para poder darles las posibilidades tanto económicas como de salud como de derechos sociales para poder tener mejores posibilidades y condiciones de vida en este contexto. Rodrigo, ¿crees tú que podemos festejar algo en este día? ¿Crees que hace falta mucho por hacer? ¿Cuál es tu opinión como experto en materia de políticas públicas? Bueno, fíjate que lo que hemos platicado un poquito a lo largo de esta oportunidad que he tenido de poder comentar mis opiniones con respecto a diversos temas, yo siempre prefiero ser positivo, creo que no lo veo o no los vemos, yo no veo los problemas como tal, sino los veo como retos, creo que se ha avanzado mucho al tener capacidades legales de autodeterminación por parte de la Constitución General de la República, pero también creo que hay otros retos y va a haber y seguirá habiendo otros retos, y voy a poner un ejemplo. Todo lo que tenga que ver con la comunicación ahora, con todo el acceso a Internet, pues por supuesto implica otro tipo de retos con características de salvaguardar, no solo los derechos sociales, sino también las tradiciones, las costumbres milenarias, pero también creo que otro punto importante es preservar las lenguas. En este contexto lo veo como un gran reto por efectivamente todo lo que tiene que ver con el supra acceso a la comunicación, pero en este sentido también hay que señalar que, como bien lo dicen las Naciones Unidas, aproximadamente el 5% de la población mundial obedece con características de comunidades indígenas, o en este caso, lo que significa también que es una gran comunidad de muchos millones de habitantes, y por lo tanto también es este tipo de población que le da identidad y que le da orgullo, y bueno, para ejemplos tenemos Oaxaca con sus comunidades, sus regiones y sus lenguas, y por supuesto nuestras tradiciones y costumbres milenares. Aprecio mucho tu comentario, seguimos al tanto, hay mucho, mucho que comentar de estos asuntos, y ya estaremos hablando en sucesivas entregas. Totalmente, un gran abrazo a ti y a todo el auditorio, y feliz mitad de semana. Felicidades a todos aquellos que tienen en cuenta, no solo el devenir histórico, sino el presente, este presente fulgurante que tienen nuestras comunidades indígenas, y que nunca, nunca debieron quedar atrás por la modernidad o esa mecanización de la cultura, que a veces, que a veces se hace en ciertos gobiernos.